Buenos días, este es el video blog de Redditsun con la colaboración de Bolsa y Renta analizando el mercado de divisas para hoy 7 de febrero de 2011. Comenzamos el análisis, el euro en el marco diario visitando la parte inferior del box, de hecho la está rompiendo en estos momentos, tendría fluidez, espacio para continuar. Siguiente nivel de soporte en este marco de tiempo, 34.01. En el marco semanal tendría soporte muy cercano, el punto de control, 35.26, de romper este nivel podría ir a visitar la parte inferior del box, estar muy atentos o al desarrollo de un siguiente mínimo mayor en el marco semanal. En el marco de 240 minutos por fuera de boxes, esto es subasta de vendedores por el momento, tendría espacio para continuar el euro. Por su parte la libra, hay nuevo set de boxes en el marco diario, esto venía algo extendido, está retrocediendo en este momento, luego de visitar un nivel de resistencia mayor, el marco semanal continúa por encima de boxes en este marco de tiempo, eso podría corregir un poco más, siguiente nivel de soporte en este marco de tiempo, 65.2 para la libra, el marco de 240 minutos por fuera del punto de control, máximo menor en formación, siguiente nivel de soporte 60.46, es la parte inferior del box en 240 minutos. El australiano en nivel de resistencia, el viernes visita este nivel, hablamos de una posible corrección, esto en el marco semanal, encuentra visitando un nivel de resistencia, continúa por encima de boxes en este marco de tiempo, marco de 240 minutos, máximo menor en formación, intentando romper la parte inferior del box, siguiente nivel de soporte en este marco de tiempo 0061, para el australiano. igualmente el canadiense, visitando una zona de resistencia mayor en el marco de tiempo, marco diario, la parte superior del box, esto de corregir tendría soporte en el punto de control 0092, de fallar, de romper ese nivel, siguiente nivel de soporte 0040, marco semanal, metido, continúa metido entre boxes, máximo menor en formación, en 240 minutos, de romper el punto de control, siguiente nivel de soporte 0073. El franco, un retroceso importante, una negación importante a este último movimiento, encontrando soporte en el punto de control 0425, de romper ese nivel, siguiente nivel de soporte 0360, en el marco diario, máximo menor en formación, el marco semanal, siguiente nivel de soporte, 0343, de romper ese nivel, podría ir a visitar la parte inferior del box, el franco, máximos menores en 240 minutos por fuera de boxes, subasta de vendedores por el momento en este marco de tiempo, y por último, el yen, rompiendo la parte inferior del box, esto tendría espacio para continuar, ir a visitar el pivot anterior, o la zona de alto volumen de precios, este sería el siguiente nivel de soporte, 2077, en el marco diario, marco semanal, esto sería un máximo menor en formación, tendría espacio para continuar, ir a buscar el, 1,1908, sería la parte inferior del box, siguiente nivel de soporte, máximo menor en formación, el marco de 240 minutos, por fuera de boxes, y bueno, eso es todo lo que teníamos por hoy, este es el bioblog de Reditun, con la colaboración de Bolsa y Renta, analizando el mercado de divisas para hoy, 7 de febrero de 2011, les habló Luis Arias, nos vemos mañana.